Vamos a hacer un jarabe que se llama jarabe de arándanos para las infecciones urinarias. ¿Qué arándano vamos a usar? Se llama agrás. Agrás, ahí les muestro, arándano extracto puro de agrás. Arándano agrás para las infecciones urinarias y la circulación. También lo vamos a combinar con uva isabela. Uva isabela, uva negrita, nos va a ayudar mucho. Entonces, muy atento porque vamos a hacer este jarabe. Vamos a proceder a licuar nuestros arándanos. Una coca de arándanos, una cocada de arándanos. Con una cocada de uvas isabela, uva negra, esa uva negra. Y hasta llenar la licuadora. Regale un poquito de agua para que nos ayude el agua a poderla licuar. Regale media libra de gelatina sin sabor. Vamos a colar. Vamos a empacar nuestro extracto puro de arándanos. No olvides que este remedio es para los dolores, las infecciones urinarias, para la mala circulación de la sangre. El extracto puro de arándanos a grasa es bastante potente para eliminar infecciones urinarias, para subir las defensas, también para la circulación. Es bueno tomar una copa tres veces al día, tomarse unos tres jarabes de estos bien potentes. Le va a eliminar esa infección urinaria y le va a atacar la circulación y le va a subir las defensas. Tenemos listo nuestro jarabe, listo para atacar las infecciones urinarias, para las defensas y la mala circulación de la sangre. No olvides que va con arándano a grasa y va con uva negra o uva isabela.